Vamos a continuar con el ciclo que intenta un poco reflejar cuáles son las producciones literarias en la literatura argentina contemporánea relacionadas con el tema de Malvinas Sin querer hemos ido haciendo en estos tres encuentros como una muestra de lo que plantean obras de distintas generaciones Hubo un autor que era, digamos, él mismo un joven en la época de la guerra de Malvinas Después vino una mujer la semana pasada que presentó un libro que es una persona que es de la generación, digamos, de los niños o que eran niños durante la guerra de Malvinas y que un poco refleja algo de ese imaginario Y esta vez vamos a trabajar con un libro en particular de un escritor que es mucho más joven y que nació después de ese hito un poco que marca Malvinas, que es la guerra pero que evidentemente está en el imaginario de las nuevas generaciones también Malvinas, entonces la idea es indagar un poco más sobre ese tema ¿Y cómo es la dinámica de estos encuentros? ¿Cómo ha sido la participación del público? Bueno, el proyecto implica relación entre universidad y instituciones de nivel medio también así que parte de los miembros del equipo son docentes de nivel medio así que los estudiantes de nivel medio también están participando y son un poco los que, por el número más que nada los que les han estado dando un poco la fisonomía a los encuentros así que se trata de una charla, de un diálogo en torno a un libro en particular pero también al resto de la obra de los escritores y un intercambio con la gente que en general son lectores y están pensando también este tema